Otras noticias, quiero hablarles del certamen Miss Ecuador 2020. Se realizará esta elección de la nueva soberana del país el 13 de junio en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo. 22 son las candidatas que participan por la corona y una de ellas es Cuencana. Por supuesto nos referimos a Tati Guillén, con quien conversamos sobre sus expectativas y el traje típico que lució en el concurso que fue elaborado por ella y es el primero en la historia del evento en ser diseñado y lucido por una candidata. Tatiana Guillén, reina de Cuenca 2015, es candidata a Miss Ecuador 2020, un certamen en el que siempre quiso participar y en el que ingresó de una manera muy particular. Yo estuve diseño textil en la Universidad de La Suay y nos habían pedido que mandemos un boceto de un traje típico como parte de nuestro examen final. Yo lo mandé y habíamos quedado cuatro de mi universidad y una de esas fui yo. Así que yo dije como qué lindo sueño sería, siempre tenía esa pica de participar en el Miss Ecuador, y dije qué lindo sería participar y a la vez poder usar mi traje típico y mostrar a todo el Ecuador lo que yo hago como diseñadora. Entonces definitivamente que mi traje haya sido elegido fue ese impulso que yo necesitaba para participar en el Miss Ecuador. Así que digamos que así empezó toda esta locura. Tatiana inspiró su traje en la fiesta de las flores y las frutas, que nacieron como símbolo de esperanza, optimismo, fortaleza y unidad de los zambateños, quienes salieron adelante después del devastador terremoto que destruyó gran parte de la urba en 1949. Por eso el traje muestra una estructura fuerte, armada con flores y basada en los carros alegóricos que se utilizan en la celebración. Además elaboró un hermoso colibrí azul, ave representativa de la ciudad con un bastón lleno de frutas. Y no dormí un mes entero porque la verdad pegar cristal por cristal fue muy cansado, igual todos los tocados tienen decoraciones, entonces me demoré muchísimo. Y aparte el gran reto es que todo este traje tiene que entrar en una maleta, tiene que pesar menos de 50 libras, porque bueno en caso de que si hubiese sido el ganador hubiese ido a Miss Universo y lo permitido de la organización Miss Ecuador es que la maleta pese 50 libras y que todo el traje entre. Entonces todo el traje es desmontable, la estructura es como un paraguas, las flores igual son desmontables, entonces todo entra en una maleta, entonces esa fue la parte que más me costó. Esta joven de 23 años que es una mujer muy familiar y solidaria, trabaja como voluntaria en Solca y con la Fundación Mundo Sin Barreras, asegura que es muy feliz con esta nueva experiencia. Definitivamente mis sueños se están cumpliendo, tuve la oportunidad de mostrar mi talento a nivel nacional, obviamente no gané, pero creo que gané mucho más, que fue la experiencia, que fue la oportunidad de que me conozca a mí como Tatiana Guillén, diseñadora, es la primera vez que una candidata realiza su propio traje típico y para mí era un orgullo gigante estar en la pasarela y escuchar que yo fui la que diseñé mi traje, así que definitivamente todas las malas noches, todo el esfuerzo valió la pena, así que estoy súper contenta con el traje y bueno, con mi participación en Miss Ecuador. Su ilusión es ser la primera cuencana en obtener la corona de Miss Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!